Bueno, ya pasaron algunos minutos para que las personas que faltaban pudieran ingresar al seminario. Bienvenidos todos los directores, los coordinadores de inglés y los docentes. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo webinar del 2017, específicamente para Dynet, denominado ¿Cómo aumentar la cantidad de certificaciones este año? Mi nombre es Sharon Arburola, soy la directora comercial de DUTEC, y hoy me acompaña el gerente general de DUTEC de Centroamérica, don Josué Montero. Les pedimos un favor que sus consultas o comentarios las puedan hacer por escrito. Abajo hay una sección que dice preguntas y respuestas. Esto es porque vamos a contar con un moderador que estará colaborando con la formulación de las preguntas. Y vamos a hacer pausas para poder atenderlas. Primero me gustaría recordarles el objetivo de este seminario web, que es fortalecer los departamentos de inglés de sus instituciones a través del seguimiento continuo y de los eventos de certificación. Entonces, vamos a hacer un repaso de los temas a tratar durante el seminario. Primero, ¿Cómo interpretar el plan académico 2? ¿En qué consiste la métrica del Study Score? ¿Cómo atender a los estudiantes negativos? ¿Cómo reviso quiénes están listos para su certificación? Vamos a compartirles algunas ideas para eventos de certificación y vamos a comentarles de qué se trata el Teacher Training. El primer tema a tratar será, ¿Cómo interpretar el plan académico 2? Tenemos algunos documentos de DAILEP que nos hacen que nuestra tarea como docente sea más fácil. Uno de ellos es el plan académico 2. Aquí se los muestro para que se puedan familiarizar. El otro documento son los menús de ubicación inicial para la certificación, donde se muestran algunas posibles pantallas que pueden estar viendo nuestros estudiantes. Para los institutos, academias, padres de familia o profesores que trabajan con el plan profesional, tenemos también un plan acorde a sus necesidades, que es el plan profesional. ¿Para qué usamos el plan académico número 2? Primeramente, lo que queremos es poder tener un panorama general del punto inicial y la meta para la certificación. En el ejemplo que se muestra en pantalla, podemos ver si yo quiero llegar como estudiante a un P1 y tengo una calificación de un 0.5, como se muestra aquí. Me deja ver de manera general todo lo que quiero trabajar con el transcurso del tiempo para poder salir de la institución con este B1. Otra de las cosas que nos muestra el plan académico 2 son las horas de estudio para cada nivel. Son aproximadas porque cada estudiante tiene un plan acorde con sus necesidades. Y algo más que podemos ver mediante el plan académico 2 es la correlación con otros exámenes de certificación. Por ejemplo, aquí nos dice que 400 puntos en un TOEIC equivalen a un 1.0 en DINET o viceversa. ¿Para qué nos sirven los menús iniciales? Primeramente, podemos comprender las unidades a trabajar y las que estarán activas según nuestra calificación inicial. También, tenemos una simbología de DINET en este mismo documento para saber acerca de la simbología de las unidades y acerca de la simbología de los Mastery Tests. Es importante que recordemos cuáles son los pasos que debe cumplir un estudiante para obtener su certificación. Estos pasos están en ambos documentos que he mencionado hoy. Las unidades de Reading for Success deben completarse con 50%. Las unidades de los demás cursos con 80%. El estudiante debe hacer todos los Mastery Tests y obtener 85 puntos o más. Hacer el Exit Placement Test y obtener un puntaje superior al inicial. Un mínimo de 20 horas de trabajo en DINET. Y aquí voy a hacer una pausa. Este mínimo de 20 horas es requerido para la primera certificación que el estudiante obtiene. El hecho de que un estudiante tenga 20 horas de trabajo no quiere decir automáticamente que ya está listo para su certificación. Como profesores debemos verificar que esas 20 horas de trabajo hayan sido invertidas en las unidades que el estudiante debía trabajar. Que haya completado con los Mastery Tests y cumpla con los demás requisitos. Un aspecto importante es que para el Plan Académico 2 los niveles de certificación con PLUS no requieren un examen de salida. Entonces automáticamente nuestros estudiantes que han completado con los demás requisitos están listos para su certificación. Vamos a interpretar algunos casos para lograr comprender aún mejor el Plan de Certificación y los menús iniciales. Aquí estamos viendo un caso en que un estudiante tiene un 0.5 y otro estudiante tiene un 0.7. Si vemos es la misma certificación a lograr. Ambos quieren obtener un A1+. Son las mismas unidades a completar. Como vemos aquí. ¿En qué varía? Son diferentes unidades activas al iniciar. Si ven, aquí tenemos activas la 1 y la 2 y aquí solamente la 1, por ejemplo. Vamos a ver otro caso. Este ejemplo es con un A2. Tenemos un estudiante que obtuvo un 1.0 y un estudiante que obtuvo un 1.2. La misma certificación a lograr nuevamente. Pero diferentes unidades a completar. ¿Por qué? Si vemos el ejemplo con el 1.2. Aquí el estudiante lo que debe hacer es un repaso de las unidades 3, 4 y 5. ¿Para qué este repaso? Bueno, para que pueda pasar este Mastery Test. En el caso del 1.0, el estudiante sí debe completar la unidad 3 y 4 y 5. Pero al principio solo estarán activas la 3 y la 4. Los repasos solo se hacen si no se pasa el Mastery Test. Esto es muy importante. ¿Ok? ¿Hasta qué punto debo hacer un repaso? Preguntan muchas veces. Bueno, hasta que yo me sienta que conozco el contenido de las unidades y que voy a poder pasar el Mastery Test. ¿Por qué se espera que a este punto ya lo haya hecho una primera vez? Algo importante, esto es un pantallazo de los menús iniciales. Y aquí nos dice que solo es una muestra parcial de lo que se debe completar. Si vemos, esto es todo lo que se le va a mostrar al estudiante en pantalla. Pero a nivel de los menús iniciales que tenemos impresos, solamente se ve una parte. Vamos a conocer un poco acerca del estado de las unidades y de los Mastery Test. Primeramente, cuando tenemos este símbolo de una R con una flecha circular, se trata de que debemos hacer un repaso para poder pasar el Mastery Test. Esa unidad está activa para repaso. Y, como les decía, hasta que nos sintamos capacitados para hacer el Mastery Test, ya la dejamos de estudiar. Este otro símbolo significa que es una unidad que estamos trabajando, que el estudiante está trabajando. Cuando vemos la unidad en gris, así más opaco, quiere decir que la unidad está bloqueada. Y cuando vemos la unidad con un check y en color azul, significa que son unidades completas. Pero es muy importante que, como profesores o como estudiantes, podamos verificar que las subunidades también estén completas al 80% o 50% según corresponda. Seguidamente, vemos lo que son los Mastery Test. Cuando lo vemos así, tenue, está todavía bloqueado. Porque no hemos completado las unidades para poderlo realizar. Cuando lo vemos en color naranja, ya está desbloqueado. Cuando lo vemos en color gris, pero con un candado, quiere decir que no pasamos el Mastery Test. Cuando lo hacemos una primera vez y no lo pasamos, se nos va a mostrar con este candado. A los 7 días, nuevamente se va a activar para que lo podamos pasar. Pero si a los 7 días no lo pasamos y es necesario volverlo a tomar, este Mastery Test no se va a activar solo. Como docentes, ayudamos al estudiante para que nuevamente lo tenga. Sin embargo, es importante no hacerlo antes de los 7 días, sino después de pasados estos, este periodo prudencial. El símbolo en naranja, pero con este signo de trofeo, significa que nuestro Mastery Test ya ha sido aprobado. Una pregunta que muchos docentes nos hacen es, ¿qué pasa? ¿Qué debe hacer un estudiante si obtiene un 3.5 en su Placement Test inicial? Primeramente, me gustaría indicarles que el 3.5 es la máxima puntuación que un estudiante puede obtener en su Placement Test y equivale a un C2. Para obtener su certificación, el estudiante debe aprobar los Mastery Test correspondientes. ¿Qué pasa si no los pasa? Debe trabajar en las unidades respectivas, nuevamente hasta que se sienta capacitado para pasar los Mastery Test, porque este es el objetivo principal. No se requiere que el estudiante vuelva a hacer el examen de salida. Y también, cuando obtienen la certificación, ya, su C2, por ejemplo, tenemos algunos cursos opcionales que el estudiante puede realizar para que continúe estudiando con Dynet. ¿En qué consiste la métrica del Study Score? El Study Score es ese numerito que muchas veces el estudiante nos dice, ¿por qué me aparece en rojo? ¿Por qué lo tengo negativo? ¿Por qué por más que estudio sigue así? Y vamos a conocer de qué se trata. Primero, primeramente, el Study Score es el resultado de la cantidad, la frecuencia, la calidad y la práctica del trabajo del estudiante. Aquí les quiero mostrar algunas posibles puntuaciones y también decirles a qué se debe que tengamos un Study Score bajo o un Study Score alto. Por ejemplo, un estudio muy pobre se califica entre menos 12 y menos 5. Menos 4 y menos 2 es para un estudio pobre aún. Si nuestro estudiante tiene una calificación entre menos 1 y 1, quiere decir que apenas está estudiando. Y si lo tiene superior a 2, entre 2 y 4, nos dice que es muy buen estudio. Y si lo tiene en 5 positivo hasta 12, está haciendo un excelente trabajo. ¿Ok? Algo importante es que entre más alta sea la puntuación del estudiante, en el Study Score más rápido va a completar las unidades. ¿Cómo puede saber un estudiante qué debe hacer para mejorar su puntuación en el Study Score? Bueno, el tutor de Dynet puede ayudar al estudiante a mejorar esta puntuación. Aquí tenemos un ejemplo de lo que un tutor puede decir. Por favor, use más el botón de repetición. En los ejercicios de reconocimiento de voz, escuche y compare su propia voz con la del hablante nativo. Usted no ha estudiado las últimas dos semanas. Más de 50 días de buen trabajo. Bueno, ok. Eso quiere decir que he trabajado bastante, pero las últimas dos semanas no. Este tutor se muestra cuando el estudiante ingresa. Casi siempre cuando el estudiante ingresa a hacer su estudio, primeramente le dice, bueno, mejore en estos aspectos. Y el estudiante puede ver más detalles al respecto. Nuestro siguiente punto es, ¿cómo atender a los estudiantes negativos? Muchas veces el estudiante dice, profe, estoy aburrido. Tal vez ya han escuchado esa frase. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué nuestros estudiantes están diciendo que están aburridos? Veamos unas posibles razones. Las metas del Study Score no son claras. Esta es una de las primeras. Los estudiantes que dicen que están aburridos a menudo pierden de vista la meta. Consideran que es sin importancia o tal vez sienten que la meta está fuera de su alcance. Nuestra labor como docentes o coordinadores es reenfocar al estudiante hacia el objetivo de inglés. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, podemos hacerles algunas preguntas con frecuencia. Por ejemplo, ¿para cuál certificado está trabajando usted? ¿Qué necesita para completar estas unidades? ¿Puede mostrarme en su pantalla lo que le hace falta? ¿O cuánto tiempo cree que le llevará a ganar esa certificación? Con preguntas como estas, entonces el estudiante entiende que hay un propósito y que debe recordarlo siempre. No solo porque el profesor le va a preguntar otra vez, sino también porque así él siente que se va acercando más a su meta. ¿Ok? El siguiente punto es el estudiante no sabe qué hacer. Nosotros mismos sabemos que no hay nada peor que sentirnos perdidos. Cuando estamos haciendo algo por hacerlo, perdemos el enfoque. Entonces, los estudiantes que no saben qué hacer rápidamente tienden a rendirse. ¿Qué podemos hacer nosotros como docentes? Algunas preguntas pueden ser, ¿cuándo usted ingresa, qué le dice a su tutor que haga? ¿Han estado grabándose y escuchándose ustedes? O por ejemplo, están usando el botón de repetición. Lo que Daínez espera es que podamos estar interactuando con el sistema. No solo es pasando los diferentes ejercicios, sino grabándonos, como les dije, escuchándonos, usando el botón de repetición. El estudiante siente que el programa es repetitivo. Como nosotros sabemos, aprender un idioma es toda una habilidad. Es como aprender a tocar guitarra, andar en bicicleta y otras cosas. El funcionar de Daínez es que aprendamos como un bebé aprende su lengua materna. Escuchando y hablando. Entonces, es posible que algunos ejercicios a los estudiantes les parezcan repetitivos. Pero lo que busca Daínez es que ellos se sientan familiarizados con el idioma y así pueden obtener la fluidez. El motor mismo que tiene Daínez modifica los ejercicios de una manera muy sutil. Para que el estudiante tenga como posibles trampas para verificar si realmente él está captando lo que se le está diciendo o está pasando los ejercicios por pasarlos. El aprendizaje es todavía más eficaz cuando los estudiantes cambian sus ejercicios cada 5 o 10 minutos. Y esto nosotros como docentes lo podemos verificar. Entramos y hacemos una revisión por fecha del estudio. Otra de las posibles causas por las que se sienten aburridos es por la poca supervisión del maestro. Muchas veces como maestros aprovechamos el tiempo en el que ellos están estudiando para hacer otras revisiones y tal vez no para darles esa retroalimentación que ellos necesitan. Hay ocasiones en que los estudiantes entienden sus expectativas pero sienten que el maestro tiene poco interés en su trabajo. Es importante que recordemos que detrás de todos estos estudiantes motivados hay un profesor verdaderamente involucrado. Algo que pudiéramos hacer es hacer una revisión de los registros de estudio de algunos cada semana. Y por ejemplo, hacerles observaciones como mire, me di cuenta que su porcentaje de estudio subió esta semana. Usted tenía 45% y ahora tiene 52. Felicitaciones, excelente, bien hecho. O me di cuenta que no estás avanzando tanto como yo sé que usted puede. O sea, usted es muy, muy, muy comprometido. De verdad, ¿qué cree que podemos hacer para mejorar? Y eso les ayuda bastante. Otra de las causas es los problemas técnicos. Y esto es muy normal cuando estamos trabajando con tecnología. Puede deberse a problemas con el headset, que no lo metimos bien, que el puerto no sirve, o que el sonido lo tengo silenciado también. También la herramienta de reconocimiento de voz no la estamos utilizando correctamente, por ejemplo. Con frecuencia, si el estudiante habla demasiado rápido o demasiado fuerte, o el micrófono está demasiado cerca o demasiado lejos de la boca, el reconocimiento de voz puede no entenderse. Puede no entender al estudiante. Entonces, es cuando pedimos a los estudiantes que hablen más despacio, se ajusten el micrófono, entre otras cosas. Después de hacer algún ajuste, algunas veces es necesario salirse y volver a entrar del sistema. En las expectativas de este seminario, una docente nos decía que quería saber cómo funciona lo de las grabaciones. Y vamos a aprovechar un tiempo para presentarles un video. Tal vez ya algunos lo conocen, pero es muy importante que lo recordemos. ¿Cómo se espera que nosotros podamos usar el botón de grabación, el de escucharnos, el de repetición? ¿Qué significa cuando todas las barras están completas en diferentes colores? Entonces, espero que puedan aprovechar este recurso que les voy a mostrar. La práctica oral es una importante manera de mejorar tu fluidez. Como vimos en el último video, la rutina de escuchar, grabar, reproducir y comparar es importante para el desarrollo de una buena fluidez. Este es Alex. Este es Alex. Este es 13 años. Este es Alex. Este es Alex. Este es Alex. Para hacer una práctica adicional, Dynat utiliza el reconocimiento de voz en muchos de sus cursos, incluyendo English for Success y New Dynamic English. Los ejercicios de reconocimiento de voz se identifican por las siglas de SR. Sin embargo, antes de hacerlos, debes ir a las primeras lecciones de presentación y hacer la rutina de práctica. Esto te ayudará para los ejercicios de reconocimiento de voz. Speaking of. Listen carefully. Hi, are you a new student here? Yes, I'm new here. I'm Tina. I'm Michael. What classes are you taking? I'm taking math, English, science and music. What did you say? I'm taking math, English, science and music. Oh, me too. Al comenzar estos ejercicios, verás las instrucciones de cómo hacerlo. Make a question. Por ejemplo, es importante esperar a que el medidor verde aparezca antes de que empieces a hablar. Prepárate y comienza a hablar cuando veas el medidor. Di la oración una vez y espera el resultado. What is one example of energy? Cuatro barras verdes es el nivel más alto de reconocimiento. That's right. What is one example of energy? Tres barras verdes es el nivel próximo más alto. Dos barras amarillas significa que hubo problemas en algunas partes de la oración. Puedes ver la frase o palabra que no fue identificada. What is the opposite of heavy? That's right. What is the opposite of heavy? Una barra roja significa que la oración no fue reconocida. Para intentarlo nuevamente, haz clic en el botón de micrófono. What is the opposite of heavy? That's right. What is the opposite of heavy? He aquí dos ejemplos más del reconocimiento de voz de Diane. Let's meet at the restaurant, okay? How does she continue? Okay, where is the restaurant? Conditions must be right for life to exist. Conditions must be right for life to exist. Conditions must be right for life to exist. Para comparar tu voz con la del hablante nativo, utiliza el botón de reproducción y el de repetición. Conditions must be right for life to exist. Conditions must be right for life to exist. No tengas miedo de practicar. Cuanto más practiques, más rápido mejorará tu fluidez. Y recuerda practicar un poco cada día. En el siguiente video aprenderás cómo tener más éxito a medida que inviertas tu tiempo con el programa. Muchas gracias y suerte con tu estudio con Dynet. Perfecto, espero que hayan aprovechado este video y si alguien lo necesita nosotros podemos enviárselo. También voy a tratar de enviarlo en el material posterior al webinar y también lo pueden encontrar en Dynet.com. El siguiente punto es cómo reviso quiénes están listos para su certificación. Tenemos una manera vía web y otra que es por medio del Records Manager. Entonces vamos a mostrarle cómo funciona vía web. Y para esto nos acompañará nuestro gerente general, don José Montero. Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Ok profes, entonces hay una página, es am11.records.line.com, etc, etc, etc. Si no la tienen ahí se la vamos a poder compartir. Dentro de aquí les va a pedir certificarse o poder ingresar junto con su usuario y su contraseña. Es exactamente el mismo usuario que ustedes utilizan para entrar al Records Manager. Es exactamente el mismo para poder entrar a la herramienta de certificación. Correcto. Entonces vamos a ingresar ahorita un momentito. Entonces vamos, ahí es live. Hoy vamos a prestar, a tomar prestado al colegio Sedori. Como ejemplo de cómo ellos o cómo se ingresa a la herramienta y qué es cómo se utiliza. Entonces aquí pongo mi usuario, pongo mi contraseña y le doy submit. Perfecto. Entonces aquí tengo mi colegio. En la parte de la derecha tengo el Report, tengo Logout y tengo el CertProgress Tracker. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca del Tracker. Cuando yo genero el Report, ok. Yo tengo tres tipos de reportes que yo puedo generar. Uno es los certificados que ya se han hecho. Entonces cuando le doy Get Report, ok. Estos son los certificados que ya se han entregado en el colegio. Me indica el tipo de certificación que ha obtenido y me indica también la fecha en la cual fue otorgada. Me indica también el nombre del estudiante y a qué clase pertenecían en su momento de la entrega. Puedo exportarlo a Excel o solamente obtenerlo acá. También tengo los que están listos para hacer el examen de salida para poder obtener su certificación. Igual escojo el plan académico, el Ready for Exit Exam y Get Report. En este caso no tenemos a nadie ahorita listos porque ya todos tomaron su examen de salida de esta fase de certificación. ¿Y dónde veo aquellos estudiantes que están listos, que ya tomaron su examen de salida y que están listos para poder entregárseles su certificado? Aquí, donde dice Eligible for Certificate. Y le doy Get Report. Este trimestre, Sedori pudo certificar a cuatro estudiantes en el colegio. Uno de ellos va a obtener el A2+, el He Kun Yu va a obtener un A1+, Brian obtuvo un A2 y Sofía obtuvo un B1. Mira qué interesante con Sofía. Sofía obtuvo un, el 16, el, disculpe, en junio del 2016, obtuvo su A1+, el A2 lo obtuvo en septiembre del 2016 y el A2+, lo obtuvo en noviembre del 2016. Prácticamente cada dos meses ha estado obteniendo certificaciones. Bravo por Sofía. Y está en octavo. Es decir, una de esas futuras estrellas definitivamente. Aquí, el software me da la opción de poder mandar a pedir los certificados. Les pedimos, por favor, que no lo haga. ¿Está bien? La razón por la cual les pedimos es que nosotros llevamos un control y nos aseguramos de que cuando se manden a pedir a Dynet, que nosotros podamos asegurarnos que llegaron y que se les entregaron a ustedes. Entonces, nada más les pedimos que, por favor, esta parte de Issue Certificate for Selected Students no lo toquen. ¿Está bien? Es lo único que les pedimos. Todo lo demás lo pueden travesear. Perfecto. Muy, muy bien. Bueno, algo que hablaba Charon ahora muy importante acerca de, y que vieron acerca de lo del reconocimiento de voz y eso, hay una parte, ustedes saben que no es lo mismo obtener, o por ejemplo, ser un B1 o un B2 en conocimiento o en escucha o entendimiento, a ser un B1 o un B2 en habla. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo puedo entender y comprender y hacer todo perfectamente como si fuera un B2, pero mi habla puede ser muy, un A1 o un A2, por ejemplo. Porque nunca lo utilizo, nunca lo practico. Entonces, una de las cosas que estamos recomendándoles, y no sé, creo que hay muchos profesores que no saben que existe, hay un Speaking Test. El Speaking Test es exactamente lo mismo que el Placement Test, nada más que evalúa el nivel de habla del estudiante. Entonces, nos puede dar también una medición cuando los chicos ya estén en B1 o B2, poder ponerlos a hacer un Speaking Test. Así podemos poder medir, o podemos medir, su nivel de habla, y no solamente su nivel de comprensión de lectura o de escucha. Entonces, este Speaking Test está disponible para cualquier escuela que lo necesite y lo requiera. Lo único que tienen que hacer es pedirnos que lo activemos. Y después de la activación, ya pueden poner a los estudiantes a poder tomar el Speaking Test. Una pregunta importante, Josué. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando un estudiante nos dice, Profe, ya yo terminé todo. Ya yo estoy listo. ¿Por qué yo no estoy ahí en esa lista para la certificación, profe? Muy bien. Entonces, para eso es el CertProgress Tracker. Entonces, vamos a tomar un ejemplo de un estudiante, también en Sedori, que se llama Anaí. Entonces, yo voy a poner el correo electrónico de Anaí, aquí en el Progress Tracker. ¿Ok? Horizontes.cr. Perfecto. Entonces, le voy a dar GetProgress. ¿Ok? Entonces, me dice, perfecto, excelente. Ok, ok. Vamos a ver. Ella está trabajando ahorita para la certificación A2. Está en English for Success. La unidad 4 ya la tiene completada. Súper. La unidad 5 la tiene completada. La unidad 6, uy, todavía no la ha completado. Ah, me que interesante. Completó la 7, completó la 8, y hizo los Mastery Tests de la 3 a la 5, de la 6 a la 7. Pero por alguna razón, parece que como que dejó algún trabajo pendiente de la unidad 6 en English for Success. Entonces, aquí, yo de una vez digo, y me voy al Records Manager a poder ver qué fue lo que pasó, o qué unidad es, o qué es el porcentaje, cuál es el área de porcentaje, que Anaí no ha terminado en la unidad 6. Y vean algo interesante también. No ha hecho nada todavía de Reading for Success. Todavía no ha completado la unidad 4, la unidad 5, la unidad 6, la unidad 7, ni la unidad 8. Ha estado enfocándose únicamente en English for Success. Y dejó Reading for Success como de lado, por llamarlo así. Entonces, en este caso a mí me permite poder analizar por qué Anaí no ha terminado todavía su certificación. Y poder guiarla y poder llevarla hacia el rumbo al cual queremos, que es que se certifique a través de Dyna. Entonces, esta herramienta está disponible para cualquier estudiante. Lo único que tienen que hacer ustedes es poder poner el correo electrónico y Get Progress del estudiante. Perfecto. Ese es el correo electrónico que utilizan como usuario para Dyna. Exactamente. Es el correo electrónico que utilizan como usuario para Dyna. Gracias, Josué. Otra manera sencilla en que nosotros podemos revisar quienes están casi listos para su certificación es por medio del Records Manager. Por ejemplo, si nosotros queremos buscar quienes están cerca para la certificación A2. Entonces, nos vamos al Records Manager, seleccionamos esa certificación y damos un clic donde dice Time. ¿Qué es lo que va a hacer el Records Manager? Nos va a ubicar los estudiantes empezando por el que tiene más tiempo de trabajo. Entonces, con ese tiempo de trabajo podemos decir que es el estudiante que estaría trabajando o estaría más cercano a otros para llegar a su certificación. Ahí les dejo ese tip también. Tenemos algún material complementario para Dyna. Este material es a fin de que los profesores puedan reforzar todavía más el trabajo del estudiante. Si nosotros entramos a dyna.com y nos vamos al Media Library, se va a desplegar una pantalla en la cual podemos escoger Teacher Guides. Y aquí vamos a poder ver cada una de las unidades en las que los estudiantes trabajan y vamos a poder inclusive tener prácticas físicas y otro material de apoyo para ellos. Nos tenemos que registrar al ingresar con el mismo usuario que utilizamos para el Records Manager. El siguiente punto que tenemos son las ideas para los eventos de certificación. Profesores, es muy importante que nosotros hagamos ver el departamento de inglés de nuestras instituciones. Que la comunidad entera conozca que nosotros hacemos este tipo de eventos. Que nuestros directores y todos estén complacidos con el departamento. Nuestros colegios privados tienen un enfoque hacia un segundo idioma. Por lo tanto, debemos hacerlo ver. Entonces, quiero darles algunas ideas. Primero, anúncienlo. Muchas veces tomamos la certificación, buscamos al estudiante en el aula y le decimos, mire, venimos a dejarle esto. De verdad que los estudiantes se motivarían mucho más si nosotros hacemos un evento, si anunciamos con tiempo, cuál va a ser la fecha, si nosotros les hacemos saber lo importantes que son para nosotros como institución y lo importante que es para nosotros la certificación. Esto nos va a ayudar muchísimo más a proyectarnos a la comunidad educativa. El segundo punto es, prepara un escenario. No es lo mismo llamarnos a nuestra oficina, donde tal vez tenemos un montón de papeles y simplemente le entregamos la certificación como un cartón, como algo más. Cuando nosotros hacemos cosas como estas, por ejemplo, la actitud de los estudiantes que todavía no han obtenido una certificación cambia. Y muchísimo más la actitud de los estudiantes que la han logrado. Se motivan para continuar obteniendo más certificaciones. Este ejemplo tan sencillo, en el cual tenemos un fondo donde dice Dynet, certificación, nos permitió tomar esta foto donde están los estudiantes tan felices y que los padres de familia puedan ver lo que estamos haciendo como institución, que puedan ver el compromiso que tenemos con sus hijos. Aquí tenemos otra idea, bastante bonita y creativa. Es todo un evento para la certificación. Y Josué, que ha estado en estos eventos, nos va a comentar un poco de qué se trató. Bueno, definitivamente el hecho de poder tomar el tiempo dentro de un evento, por ejemplo, el Spelling Bee, el adventista de Atillo. Dentro del Spelling Bee, ellos tomaron el tiempo para poder otorgar las certificaciones a los estudiantes. Y fue una experiencia muy, muy interesante. Fue muy, los chicos estaban, bueno, toda la escuela estaba ahí, y entonces todos estaban aplaudiendo, los chicos se sentían súper emocionados, les entregaron a las mujeres, les entregaron ramos de rosa junto con la certificación. Y definitivamente son, estas son las pequeñas cosas que hacen la diferencia en una institución. Gracias, Josué. Entonces, profesores y directores que nos escuchan hoy, tal vez a veces no es necesario invertir en el montón de recursos, pero sí cuando las cosas se ven hechas con amor, de verdad que pueden dar un panorama diferente. Y queremos que todas las personas que quieran matricular en nuestro colegio sepan que nosotros hacemos este tipo de eventos, sepan que nuestro departamento de inglés está volando, ¿verdad? Aquí tenemos otra idea. Si ven, es una decoración ahí con tela, pero pusieron unas letras que dice, felicitaciones, da y me lo da, invitaron a los padres de familia, invitaron a algunas personas a participar, y tenían ahí a toda la comunidad estudiantil. Pusieron flores, y si ven, es algo que se hace notar. Hasta me veía guapo ahí, imagínense. Moestia aparte, ok. Ok, después de anunciarlo y de preparar el escenario, algo que les comentaba era invitar a los padres de familia o encargados. Hay muchos casos en los que inclusive nosotros, como representantes de Doteca Centroamérica, vamos a presentar a las instituciones, a los padres de familia, y ellos muchas veces no conocen de Dainet. Estos son los momentos que podemos aprovechar para que ellos sepan lo que estamos haciendo, para que ellos vean lo que queremos lograr con sus estudiantes, con sus hijos. Entonces, invitarlos, y que ellos puedan ver cuando a sus hijos le entregan una certificación, es algo inolvidable para ellos. Y se sienten aún más cercanos, más familiarizados con el centro educativo. Coordinar la toma de fotografías. Por supuesto, que todos sepan lo que estamos logrando, que los estudiantes puedan ver y recordar ese día, es algo memorable. Recordemos que la certificación de Dainet no es un certificado común y corriente, es una certificación internacional. Si la certificación tiene un nivel bajo, no importa. Es una certificación que los va a motivar para llegar a niveles más altos. Y son estudiantes que van a estar por mucho tiempo con nosotros en la institución. Y es posible que lleguen a salir con niveles de B2 en adelante. Y también aprovechemos estos eventos de certificación para invitar a otros estudiantes a continuar trabajando. Esto es muy importante. Cuando ellos ven que otros estudiantes ya lo logran, ellos pueden decirse, ¿por qué no yo? Yo puedo hacerlo también. Y recordar a los estudiantes que su competencia son ellos mismos. Yo me supero porque yo quiero hacerlo, no porque otros lo hicieron. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para hacerlo durante los eventos de certificación. Tenemos algo que le llamamos el teacher training. Los profesores pueden solicitarlo. a EduTech de Centroamérica para poderlo realizar. Y van a verlo para descargar, como se muestra aquí en pantalla. ¿Pero de qué nos sirve este teacher training, Josué? Ok. Tal vez para esta parte, para terminar, teachers. El teacher training se hizo específicamente para preparar a los profesores que imparten lecciones con Dyna. Una de las cosas que queremos hacer es, bueno, número uno, asegurarnos de que ustedes entienden bien la metodología de Dyna. ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo lo llevo a cabo? Etcétera. Además de eso, el teacher training viene acompañado de una certificación. Ustedes como un Dyna Teacher, un Certified Dyna Teacher. Entonces, al obtener esa certificación, primero viene desde California, directamente desde las oficinas de Dyna. Y esta certificación certifica, valga la redundancia, de que ustedes son Dyna Teachers Certifieds. Si cambian de trabajo, si van a algún otro colegio, si quieren ir a alguna otra área, este tipo de certificaciones, profesores, definitivamente hacen la diferencia en su currículum. Les invitamos a poder obtenerlas. Es totalmente gratuita, no tiene ningún costo alguno. Y les permite a ustedes poder volverse, como dije ahora, Certified Dyna Teachers. Dependiendo de, tienen que tomar un placement test, y dependiendo del nivel que obtengan en el placement test, esas son las unidades que van a tener que trabajar dentro del teacher training. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, lo pueden hacer. Y con muchísimo gusto podemos activárselos para que ustedes puedan obtenerlos y poder efectuarlos. Gracias, Josué. Aquí les voy a dejar donde pueden ingresar también para hacernos preguntas. Entonces, tenemos soporte.utexca.com y soporte en línea. Y quiero dejarles esta parte también con una frase que escuché hace unos días que nos dice que los profesores no pueden ser sustituidos por la tecnología. Pero los profesores que conocen la tecnología pueden sustituir a los profesores que no la conocen. Entonces, les invitamos a que puedan continuar siendo profesores tecnológicos a través de Dynet. Si han hecho alguna pregunta, vamos a responderla. Vamos a buscar las preguntas y vamos a responderlas y enviárselas también. Entonces, por ahora sería todo. Muchísimas gracias por haber asistido a este webinar de Dynet. Y esperamos que haya sido de su agrado y de utilidad sobre todo. Muchas gracias y buenas tardes.